... Siempre trato de pensar que sería lo que hay que decir en este lugar con estos compañeros y con esta estupidez tan grande que nos acompaña. Creo que hay una obra de teatro que se llama Esperando a Godot y nosotros estamos esperando al fiscal, estamos esperando la vacuna, estamos esperando al gobierno, estamos esperando al gobernador, estamos esperando la puta que nos parió, ¡no esperemos más! Me parece que, y nos dicen gracias a nosotros, cuando con ustedes renace la posibilidad de la lucha, nos están haciendo un favor de sacarnos del colchón de mierda, de que hablen por Skype o por algún micrófono y no vengan acá o estén con Guernica. Eso es lo que está pasando. Tenemos que dejar de esperar y la calle es, ¡la calle! es lo único que es nuestro. Por eso estamos aquí. No, gracias a nosotros, no, gracias a ustedes, que son el emblema fundamental para poder seguir luchando para una sociedad más justa. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias!